Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. José Carlos Herrera García, soy neumólogo, especialista en pulmones. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es influenza. ¿Pero qué es la influenza? Es una enfermedad muy parecida a lo que es una gripe, lo que todo mundo conoce. ¿Pero qué diferencia hay en esto? En que la influenza es una enfermedad que nos puede causar hasta la muerte. ¿En qué sentido? En que la influenza es una enfermedad que afecta los pulmones y que puede ser una causa de enfermedad muy grave. Síntomas. ¿Cómo podemos diferenciar esta enfermedad en la gripe normal? Pues primordialmente en la gripe normal tenemos fiebre, salida de moco transparente por la nariz, tenemos debilidad del cuerpo y tenemos mucho cansancio. A diferencia de la influenza, cuando es grave, el síntoma primordial es falta de aire. Cuando tenemos este síntoma debemos de tomar muy en cuenta y sobre todo acudir con el médico porque es un dato de que el paciente está teniendo una enfermedad grave. ¿Qué tenemos que hacer para saber si la enfermedad es grave? Lo más importante es hacerse una prueba que se llama prueba de influenza en hisopado nasal. Esta prueba nos dice cuando el paciente tiene realmente la enfermedad o no la tiene. La prueba consiste en ir al laboratorio y por medio de un hisopo se toma una muestra de ambas fosas nasales y ese hisopo se manda al laboratorio y nos dice si la prueba es positiva o es negativa. Si la prueba es positiva, el paciente debe tomar tratamiento específico contra influenza. Si la prueba es negativa, el paciente puede tomar medicamentos usados en gripes normales. Los índices de mortalidad han ido incrementando porque la gente se confunde con una simple gripa cuando en realidad es una enfermedad muy grave. Por eso les recuerdo que la vacunación es muy importante para evitar que esta enfermedad siga progresando. Soy el Dr. José Carlos Herrera García, neumólogo, especialista en pulmones. Estoy a sus órdenes en el Hospital Ángeles de Puebla. Nos vemos en la siguiente cápsula. ¡Suscríbete al canal!